Los capitalinos tendrán un respiro en sus bolsillos debido a que los comerciantes del mercado Roberto Güembes registran que el precio de la libra de queso primordial en la dieta de los consumidores bajó 10 córdobas en comparación con la semana anterior, pasando de 70 a 60 córdobas la libra. Está accesible, tenemos de varios precios, tenemos de 60 a 55 y de 50. ¿Cuánto bajó en consideración con la semana pasada? Bueno, ha bajado como unos 10 pesos por libra, más o menos, 8 a 10, de 8 a 10. ¿La gente está comprando ahora con este precio más bajo? Sí, compra un poquito más. Es que así es la temporada, amor, ya cuando ya entramos a mayo es más accesible el precio. ¿Desde la semana pasada entonces tienen este bajo precio o hasta eso? En esta semana. Asimismo, otro de los productos de alto consumo en las familias nicaragüenses es el huevo. La cajilla de este bajó 5 córdobas, pasando de 145 a 140 córdobas. Está a 125 el pequeño, pero nosotros no lo tenemos. Y tenemos un huevo a 150 la caja, pero eso va dependiendo del tamaño del huevo. A 140, dependiendo del tamaño, así viene siendo el precio del huevo. ¿Ha bajado con 100? Sí, ha bajado. Pues 5 córdobas. Pero como te vuelvo a repetir, si el huevo está pequeño, es más barato. Si el huevo está grande, está caro. Según el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, en las últimas semanas el precio de la libra de queso alcanzó los 65 córdobas. Y la cajilla de huevo 160 córdobas. Anduriña Ortiz, Voz TV.